Ella es una salvaje y no se deja domar Una asesina y no se deja llevar Pero hoy se dio conmigo y me la llevo de claro Hoy corre por la... Papi, de making of the video... ¿Qué hablo? ¿Cómo se llama el vídeo? De claro, estamos aquí Seaside para el Bridgeport Estoy representando un poquito a Bridgeport Seaside, mira lo que hay ahí parqueado El video Nos fuimos back in the time ¿Es algo ahí? Stratford Town Studios, Stratford Town Records Here representing with Lexi Vamos el video de él, está claro Let's see what's up We got some nice cars, we got a nice looking girl We got baby oil This will be a hot video, it's going to be a good video We're going to be very festive Salvajes como tú son mi pasatiempos Que me privan y me encienden por su movimiento Yo sé que quieren romperme la cabeza Con esos ojos de gatito y boca de tigresa Así que queda seriamente perdida Que este cazador la a ti te doy enseguida La historia sigue siendo obesa Yo soy el cazador y tú simplemente mi presa Estamos aquí, Mikey, dile a esta gente Now when you come out Grabando el video, miren A Mr. Director Está todo bien, pero vamos a hacerlo otra vez Él le está explicando Meneja las nalgas como tú quieres que ella las meneje Vente preparando, ajusta el traje Llegué para domarte, todo mi equipo traje Un movimiento en falso y te tiro sin aguaje Con el dardo tranquilizante Si tú peleas, vamos al ring Aquí tengo los fuentes, supuestamente A ti no hay quien te aguante Porque no te había dado con un cazador Aquí estoy JR aprendiendo el nuevo CD de The One and Only, Lexis Con su nueva música Aquí tiene 17 canciones, bro The brother went all out, bro That's a lot Me pido un viaje Un paquete aquí Se dio conmigo y me la llevo de claro Hoy corre por la mía y me la llevo de claro Se dio conmigo y me la llevo de claro Hoy corre por la mía y me la llevo de claro Lexi, Lexi, Lexi Oye Dejando claro que mi versatilidad está en otros niveles Haciendo música con calidad No pierdan el tiempo parándome No pierdan el tiempo parándome No pierdan el tiempo parándome anim